Me molestaban casi todos los ruidos que había en la casa, como licuadoras, lavadoras, todos los tipos de electrodomésticos. También me molestaban los sonidos como cuando un globo revienta. Lo veía demasiado, pero gracias a las terapias y a todos los ejercicios que los terapistas y mis padres me dieron, ya he podido superar todo esto. ¿Rechazado por compañeros de escuela en la primaria? Sí, pero ¿por profesores y directores? No. Todo es posible, siempre y cuando lo pongas en práctica y te lo propones. Lo más importante es no el resultado. Es a los padres siempre los que le dieron a la fundación, que los padres siempre preguntan, ¿cómo los ayudo? ¿Cómo puedo ayudar a mis chicos para que supere este inconveniente que tienen? En la fundación manejamos dificultades con habilidades. Tienen dificultades por una cosa y es hábil para otra. Porque eso va a decir, no, tú no sirves para algo, no. Tienen dificultades para hacer otra y es muy hábil en otras cosas que ellos saben. Pero lo importante es detectarlo a tiempo y para eso estamos en la fundación. En el cuadro de fundación, en todas las redes sociales y ahí van a conocer algo más nuestro. Invitarlos a que nos visiten. No necesariamente tienen que estar en la fundación. Pueden preguntar por cualquier miembro de la fundación. Está Patty, está la señora Sandra, está la señora Fanny, estoy yo, Fernando Navia. Que los pueden guiar o ayudar. Porque lo más importante que un diagnóstico es la ayuda que el padre, familia, pregunte o haga por su chico. ¡Gracias!